¿Qué tal amigo televidente? Hoy nos va a tocar atender un tema que es de gran trascendencia. ¿Qué hacer en caso de que fallece un familiar, cuenta con un producto financiero, prácticamente la tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un crédito al consumo, un crédito de nómina? ¿Tendrás algún tipo de derecho, alguna obligación respecto de realizar el pago correspondiente? Esta frase que acabo de mencionar es sin duda uno de los escenarios en los que el oaxaqueño se ve involucrado realmente si tendrá que pagar a lo mejor un crédito que tiene que ver con un banco o las tiendas departamentales. Aparte de lo que puede ser el duelo o la afectación por la falta de la persona en caso del duelo, pues sin duda generará una incertidumbre realmente si tendrá la obligación de liquidar ese adeudo. O bien, si realmente llegan requerimientos de despachos de cobranza respecto del fallecido que ya tiene más de tres meses y la persona o el familiar se ve incierto en si debe realizar este pago. Estos son elementos que sin duda no solamente es privativo de nuestro Estado, sino a nivel nacional por la falta de educación financiera. Lo más importante es hablar con nuestros familiares sobre los contratos, la existencia de cuáles son los derechos consignados en los contratos y sobre todo cuáles serán en su caso nuestras obligaciones. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito existe un seguro de fallecimiento. Esto quiere decir que si una persona, el titular de la tarjeta de crédito, llega a fallecer, los familiares, ya sea el cónyuge supércite, los hijos o cualquier otro familiar, no está obligado a realizar el pago correspondiente si existiera un pago pendiente de la tarjeta de crédito al momento de fallecer la persona. Esto es frecuente, desafortunadamente llegan requerimientos a las casas de los familiares en los cuales les requieren el pago ya sea a través de una tarjeta de crédito bancaria o departamental y les genera incertidumbre si realmente lo deben realizar el pago. Aquí lo más importante es acudir a la institución de crédito, a la tienda departamental, presentar un escrito anexando el acta de defunción y sobre todo el documento en el que consta el requerimiento de pago. La institución, ya sea bancaria o departamental, tendrá que dar cancelación fundamental de la tarjeta de crédito, entendíndose la circunstancia, y no le requerirán la obligación al cónyuge supércite o al familiar o a los hijos. ¿Cuándo se operaría, desafortunadamente, que una persona tenga la obligación de liquidar el adeudo? Cuando se trata de tarjetas de crédito adicionales, siempre y cuando se hayan hecho uso de la tarjeta adicional posterior al fallecimiento. Si la persona, el tarjetamiento adicional, realizó operaciones hasta el momento del fallecimiento, opera el seguro de fallecimiento y se cancela la deuda. Pero si el tarjetamiento adicional siguió utilizando la tarjeta después de la fecha en la cual la persona falleció, ahora le corresponderá al tarjetamiento adicional realizar el pago correspondiente. Esto opera también en las tarjetas de crédito departamentales, en las cuales muchas personas tienen la idea o piensan que con el solo hecho de fallecimiento se extingue la obligación. Aquí hay que tener mucho cuidado con las tarjetas adicionales que implican una obligación para el que la utiliza. Otro segmento muy importante respecto de los créditos en caso de fallecimiento es el crédito hipotecario. En los créditos hipotecarios también existe un seguro de vida para el caso de protección al crédito y al titular de la deuda. Y un seguro inclusive para el caso de desempleo. Así que acércate a tu institución bancaria si presentas alguna circunstancia de a lo mejor de atraso respecto de tus deudas por haber quedado desempleado. Hará válido el crédito hipotecario ese seguro y te protegerá hasta 90 días hasta en tanto tú puedas tener otro ingreso y puedas cumplir tu obligación. Por último, amigo televidente, ¿cuándo si eres responsable de alguna obligación en tratándose créditos? Cuando firmas bajo dos figuras importantes, la figura del aval y la figura del obligado solidario. Esto implicará sin duda desafortunadamente que tú tienes la responsabilidad de realizar el pago correspondiente en caso de que el titular no realice el pago correspondiente. De ahí la importancia y sobre todo, tomes en cuenta qué implica, qué responsabilidad implica firmar como aval un obligado solidario. Recuerda, haz más con tu dinero.